No solamente este es el primer track sin Jordan Fish desde el Sempiternal, sino que antes de ese del Sempiternal, bueno de hecho entró un poquito antes del 2013, pero antes de ese estuvo Jonah Weimhofen, que estuvo como guitarrista en aquí el de Prom Queen, pero él ya metía sintetizadores desde There is a hell, believe me I've seen it, there is a heaven, let's keep it a secret. Entonces, aquí no está citado Jordan Fish obviamente, pero tampoco creo que se vayan hasta los terrenos del Suicide Season, me encantaría que la, este, no, el segundo EP, no, es que ellos traen un momentum que de nuevo está construido desde There is a hell, entonces, híjole mano, pues a mí me encantaba la parte de, bueno me encanta la parte que jugó Jordan Fish, y también una banda cuando se mimetiza tanto, aunque salga un miembro importante, no deja de tener cuando menos ese momentum que le empujó, que formaron. Así que, yo creo que van a seguir un poquito en esos terrenores de, pues la primera parte del, de este, de este trabajo que es el Post Human Project, pero quizás, ojalá regresen un poco al Suicide Season, sobre todo para los haters, ¿verdad? No, no, pues bueno, para, disfruten mano, para que ellos estén bien y todos, que todo nos vaya bien, vamos a ver, esto es Kool-Aid, el primer lanzamiento sin Jordan Fish desde hace, desde hace más de una década, bueno, vamos para allá, porque podríamos seguir hablando, pero serían todo del, delirios subjetivos y personales. Esto no constituye la experiencia original, recuerden apoyar a las bandas a través de las plataformas oficiales, aquí pueden dar like, compartir, suscribirse, una, dos tripas, y go. Oh, productores, no busqué, mano, bueno. Au. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! un poco a este track de Marlene Manson, This is the new shit Do you want it? Ya les dije, sí traía un momentum que desde luego inclusive se nota en los efectos de la voz de Oli el primer verso, pero después sí empieza a arreciar un poco, de hecho se siente un track más seco más directo, este Is this what you want it? Obviamente yo creo que es un track un poquito más en cuanto a terrenos subversivos, en cuanto a un poco de insurrección hasta política quizás, no creo que sea tanto como hablarle a los fans de que si queríamos eso un poquito más más cerdo, porque me recuerda también que también esta banda que su banda hermana, banda amiga, los Architects, su último track Seeing Red, también le preguntaban ahí sí directamente a los fans que si eso era lo que queríamos, bueno, yo sí pero bueno, vamos a ver ya espero que haya sido suficiente, pausa una vez el pasco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Hay mucha gente que Que atribuye a Bring With The Horizon Y a esta década pasada Que han estado trabajando precisamente en su estilo La Esta conexión más íntima De los puentes entre el hiper pop El pop, de cierta forma Y el Metal, vamos, inclusive Un poquito de Blackened que venía desde el Count Your Blessings, que por ahí inclusive ciertas Ciertas situaciones me recuerdan algunas canciones de Count Your Blessings, quizás es un pequeño guiño Pero Obviamente siguen manteniendo tanto la velocidad Como Algunos arreglos electrónicos propios De su última era, ¿no? A mí me encantaba A mí me encanta Bring With The Horizon en cada una de sus etapas Pero Más que pensar que ellos han traído Una conexión entre El hiper pop y el metal Para mí es una Para mí es una posibilidad de la Experimentación sonora Para mí uno de sus mejores discos Pese a lo que muchos Tanto haters como también cierta parte De la comunidad de los fans Rechazaron Para mí el amo Fue No El Music To License To Dance 2 Perdón Ese trabajo experimental Fue uno de sus mejores trabajos Por lo menos Uno de mis favoritos Porque siento que Se tomaron esta libertad creativa Y este otro Siento que puede ser también un guiño Ojalá experimenten un poquito más Se atrevan Creo que eso es todavía más valiente Que regresar a sus orígenes A más Más blackened En Genius Está citada Están citados Bueno, está citada Una chica Lucy Laundry Pero solamente en Vocalizaciones Lucy Laundry Lucy Laundry ¿Quién es? Pero también está citado Limalia Honestamente no recuerdo Que hubiera estado Si bien hace coros No recuerdo Que hubiera estado citado Como Será él el que va a tomar Un paso adelante En esta especie de De puesto de subcapitán De este barco Ojalá no Limalia es un Gran guitarrista De nuevo Ay, híjole Siento que solo pudo irse más Pudo extenderse más Pero bueno De manera personal Creo que obviamente Es una decisión estilística Y de nuevo Si funciona perfectamente A mí me gusta muchísimo Aunque si lo siento Si lo siento como un enfrenón En seco Si lo siento más seco A comparación por ejemplo De Lost Que es uno de mis tracks favoritos De los últimos Que han lanzado Si se siente un poco el cambio Un poco abrupto Pero de nuevo No sé si esa letra Se refiere a nosotros Pero yo creo que Preguntable Esto era lo que querían Y de nuevo Pues lo que hagan Lo que hagas Yo te lo compro carnal Ahí me dicen ustedes Qué tal les pareció Esto ha sido No es sino una continuación De lo que están construyendo En el Post Human Project Que ahora pues Ya va a ser parte De más retazos Y pues habrá que ver Qué evolución Toman precisamente Esta banda Que quieras que no Pues si es Si marca pauta Para bandas importantes Arquitex Esto ha sido todo De momento Recuerden dar like Compartir Suscribirse Sobre todo A los canales De las bandas Aquí también pueden hacerlo Y hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!